así es la vida no así es la vida que pero pero se pueden enterar se pueden enterar de algunas cositas si están pendientes de la gincana que viene a continuación porque llegaron señores a la guerra de los sexos los chismosos la gincana con más éxito aquí en la consentida de américa aquí por supuesto nuestros artistas se convierten en chismosos profesionales cosa que no le cuesta mucho trabajo a los hombres porque como se podrán haber dado cuenta pues el que estaba chismoseando ahorita era winson yo solamente estaba escuchando bueno solamente escuchaba lo que se encargó de recoger por ahí recuerden que el chisme correrá de por supuesto de la cocina va a pasar al recibo de ventana ventana después al dormitorio y al final va a llegar donde trabajamos nosotros al jardín así es porque somos los jardineros no porque siempre he vivido en apartamento cualquier cosa de mí si yo voy y te podo el jardín en tu casa simplemente tengo una materita fuera bueno cualquier cosa me avisa no, 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 eso hace falta bueno, este, ok, yo entonces me he trasladado, ¿verdad? trasladate, ¿a dónde te quieres trasladar? bueno, ya, a comenzar el juego va bien, carro bueno, vamos a ir a ese carro un momento vaya, pues me voy a jatir vamos trasladando vamos pues, ok aquí estoy todo listo, pues yo te voy a esperar que vivitas pueden bajar un poco el volumen aló ah, mi niña bonita que Winston trazó un punto que Winston trazó un punto, un punto, un punto que, mira, está ahí que Winston que Useche lo tiene tieso, tieso como, como, como un difunto como un difunto tieso, tieso como un difunto que, que, que cuando tú le ves te, te da susto susto ¿quién? cuando lo ves cuando tú lo ves te, te da susto susto ¿quién tiene gusto? no, te da susto cuando lo ves no, cuando lo ves cuando lo ves te da susto ¿eh, qué es eso? susto te da gusto te da susto pero le va a dar una crisis es más sedoso ¿qué le pasó a ella? te da gusto cuando lo ves te da gusto cuando, cuando ves a quién cuando lo ves Te da gusto ¿A quién? Muy bien, muy bien Bastante bien, bastante bien Un momento Para llegar rápido, rápido A la puerta A la puerta Para llegar rápido, rápido A la puerta A la puerta Que Paula Paula parece una Puerca Parece Paula Una puerca La tuerca La tuerca Que a mí Que me faltan las tuercas Que a mí me faltan las tuercas Las tuercas Las tuercas Las tuercas A mí, a Edma Le faltan las tuercas Ah, que eres una puerca Las tuercas Que eres una puerca Ok, ya lo tengo Amor Bueno, lo están diciendo ellos Que Edma Oh, oh Ay, qué buena esta canción Ay, amor, amor Que Edma Que Edma es una puerca Que Edma es una puerca No, no 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 Vestirse De vaquero 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 Ay, no De vaquero Marinero Uceche Uceche Con un marinero No Un frutero Marinero Sale con un frutero No Con un marinero Ay Esa fue la tercera frase Pero vamos con la cuarta frase Que Uceche Sale Con un frutero Bueno Le haremos encargo Pues Las cosas que uno tiene que escuchar Las cosas que uno tiene que escuchar Y solo Logró Colocarse La peluca Una peluca A Winston Colocarse Una peluca Peluca Colocarse Peluca A Winston Le gusta Comer Yuka Le gusta Yuka Ay, no Comer sin yuka Así Yuka Ah Ah Ja, ja, ja Que Que Winston Se parece a San Lucas A San Lucas Winston San Lucas San Lucas Que Winston Winston Se parece a San Lucas No, no Eso es su pelo Él no usa peluca Sí San Lucas San Lucas San Lucas Que usa peluca San Lucas Vivian San Lucas San Lucas No, ese es su pelo Yo lo he visto Bueno Que Winston Usa peluca ¿Qué es eso, chica? Listo Permite Gracias Mira Mira Este es su pelo Mira Ay, ay De su pelo No es peluca ¿Y cómo es eso? Que yo soy una puerca, chica Yo no te dije eso ¿Cómo ha cambiado la historia? Antes decían Donde hay pelo y alegría Y ahora no ¿De qué estás hablando? ¿Qué parte del chisme me perdí? Pues no sé Yo mismo estoy tratando de interpretar No, no, no te interpreten Vamos Ok Vamos con la tarjeta Vamos Por Dios Por las barbas de mi madre Amarilla o roja Amarilla o roja Vamos a ver Vamos En la frase La primera frase La correcta era Winston trazó un punto Cuando lo ves te da gusto Hay nada por ahí Nada Bueno, pero rima Serapio Rima Rima, rima, sí Bueno, por lo menos La segunda frase es Para llegar rápido a la puerta Que Eima es una puerca Por Dios ¿Cómo dicen eso de Eima? Eso no rima Eso no rima Tú misma Me dices A lo mejor le gusta el cochino Porque es bueno comer cochino ¿Entiendes? Pero lo que sea puerca No tiene nada que comer Ya va, ya va Para llegar rápido a la puerta Nada No hay nada Ni nada Tercera frase No pudo vestirse de vaquero Que Euseche sale con un frutero No, 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 no ¡Ay, papá! Por favor Bien buena Se la cuento una frutera Ya yo te iba a encargar Eso A ver Ok, nada, nada No hay vida Ajá Aquí es el problema con ustedes Que chisme, todo lo cambian Ok, vamos con la cuarta frase Cuarta frase Y solo logró colocarse su peluca ¡Ah! ¡Peluca! Que Winston usa peluca ¿Va esta peluca? ¡Peluca, peluca, peluca, peluca Una peluca, una. ¡Peluca! ¡Una! ¡Ya ganamos! Lo hicieron muy bien. Al regreso le toca a las chicas. Vamos a ver cómo lo hacen ellas. Bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¡Lo sé, no sé! Una. Una frase. Ok. Al regreso nos toca a nosotros, es la cosa. En la otra parte. La guerra de los sexos, hombres, mujeres. La guerra de los sexos, hombres, mujeres. La guerra de los sexos, mujeres. Bueno, nosotros tenemos una palabra, te acertamos. Una. Vamos a ver qué tal los hombres. Yo tengo aquí ya las frases que le corresponde a ellos. Vamos a probar con la primera. Ok, comenzamos. Y dice. Ajá. Dice. Hacienda fecunda. Ajá. Dale, pues. Hacienda fecunda. Ema tiene una hacienda fecunda. ¿Qué Ema tiene? No, Ema. Ema. Ema tiene una hacienda fecunda. Una hacienda fecunda. Hacienda fecunda. Hacienda. 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 E, E, E. E, E. Vale. Que Zahir. Ajá. Zahir. Ajá. Se contenta. Ajá. Cuando la jurungan. Que Zahir. 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 ¿Quién? ¿Quién? Se contenta cuando la jurungan. ¿Quién? ¿Quién? Zahir se contenta. ¿Cuál de las tres? Cuando la jurungan. Ajá. Cuando la... Mira. ¿Qué? Dice. Mira que... Y que... Y que Rodolfo. Vota la segunda. Rodolfo. No, no. Rodolfo. El primer. Rodolfo. El de allá. No. Rodolfo. Vota la segunda. Rodolfo. Toma, ya. Rodolfo. Vota la segunda. Rodolfo. Rodolfo. Vota la segunda. No te entiendo, chicos. Es Rodolfo. Vota la segunda. No te entiendo. La segunda. La segunda. Ah, ya. Edma. Cuando... Toma. Se purga. Se purga. Cuando toma, se purga. Edma. Nada que ver. Nada que ver. Vente. A ver. Ajá. Que recorre siempre en moto. Brum, brum, brum. Dale, pues. Pum. Que recorre siempre en moto. ¿Qué? Que recorre... Que la gorda es un mono. No. Que recorre siempre en moto. En moto. En moto. Que Jorge, chocada en moto. ¡Moto! Recorre en moto. A Viviana, a Viviana. No siempre. Ok, 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 ok. Escucha. Escucha. A Viviana, a Viviana, a Viviana le gusta... A Viviana, a Viviana le gusta chupar jojoto. A Viviana, a Viviana. A Emma. No, no, Viviana chupar jojoto. Emma. No. Emma. Viviana. Viviana le gusta chupar jojoto. Pero puta pila, mira. Pero que a qué... No, pero esa... Mira, mira. Emma, 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 y que se saca a los mocos. ¿A qué hora? Emma, 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 se saca a los mocos. No, los mocos. Mira. ¡Epa, chicos! ¿Vamos a ti, hija? ¡Epa, ema, Emma, Emma? ¿Epa, ema, Emma? ¿Dónde saca a los mocos? Emma, se saca a los mocos. Adolfo. Emma, Emma, Emma. ¿A qué hora? Emma, siempre se saca a los mocos. Los mocos. Que Adolfo tiene que hacer el ojo. ¡No! ¡Emma! ¡Que Adolfo! Lo toman por loco Pero yo no lo veo caro y loco Lo toman por loco Adolfo, no creo Por loco, Adolfo lo toman por loco Pero él no es loco Él no es loco Ajá, tercera frase Vente Viajando sin mucho apuro En la montaña Viajando sin mucho apuro Viajando sin mucho apuro Viajando sin mucho apuro Ok, ok, ok Que Paula, que Paula Paula, Paula Cuando chuch, esternuda Se hace caca Cuando esternuda Caca Hace pupú Huele mal Paula, Paula cuando Paula cuando esternuda Se hace caca Caca Mira Dímelo, dímelo, dímelo Paula, Paula Paula, Paula Paula, Paula Tiene la cara como un zancudo Que Paula, ¿qué? Paula, pa, Paula Pa, Paula Paula, Paula Tiene la cara como un zancudo ¿Se está haciendo pipí? No Tiene la cara como un zancudo Entiéndelo Zancudo Tiene la cara como un zancudo Que se quiere borrando Tiene la cara como un zancudo Tiene la cara como un zancudo Claro Claro Vámonos Se orina Se hace pipí Y la última frase es También recorre en avioneta Exacto Vaya También recorre en avioneta Que a Viviana No Que también recorre en avioneta Ok Avioneta Ok, ok, ok Ey, ey, ey Mira Ey Que Viviana Baila en pantaletas Viviana 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 Baila En pantaletas Viviana 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 Baila en pantaletas Viviana 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 baila en pantaletas Dale Dale ¿Qué? ¿Qué? Apúrate Apúrate Toda la vida Winston Tú Tú Y que parece Una galleta ¿Cómo? Tú O sea Winston Winston Madre Lilia Parece una galleta Viviana No Tú Papeado Rica familia Galleta Tú Pareces una galleta Pero Tú Tú Winston Tú Ella trabaja conmigo ¿Qué parece una galleta? A ver ¿Qué vas a decir Vallenilla? Viviana Ajá Viviana Ajá ¿Yo qué? Cuando Cuando Se rasca Cuando se rasca Cuando se rasca Cuando se rasca Le pica Ajá Viviana Cuando Se rasca Es porque me pica Le pica O sea Cuando le pica Se rasca Cuando se rasca Cuando se rasca Le pica Viviana Usted se al cubo por ahí Debemos haber hecho Una progresa Muchos acudos por ahí No sé quién estuvo peor realmente Si nosotros o ellos Pero bueno Primera frase Primera frase Tú pusiste Enma Cuando toma Se purga A veces uno le toma algo Y le van a ir al baño La frase era Enma Tiene una hacienda fecunda Estamos por ahí Enma Una Una Ya por ahí Ya vamos sobrados Una Ajá Estamos empatados hoy Ustedes pusieron Que Adolfo Lo toman por loco Bueno La gente habla mucho Y la frase Realmente era Que recorre Siempre en moto Ajá ¿Qué? 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 Escriba aquí Se te olvidaron las reglas hoy Se te olvidaron las reglas hoy Aquí Sigamos, sigamos Tercera Pusieron Paula Se orina Cuando la apuran Bueno Porque si a ella no le gusta A ella Si a ella Viajando sin mucho apuro Y no me digas que es lo mismo Porque apuran Es diferente Apuran y apuro Sinónimo No señor No, ningún raíz De nada Ah, ¿y cuál de qué decía? Ah, ok También recorre en avioneta Es la última Y dice Viviana Cuando se rasca Le pica Es al revés Cuando me pico Cuando me pica Me rasco No, o si te... No, ok Claro Si me pica Autoridad Autoridad Señora Viviana Esas dos palabras De los hombres Definitivamente le dan Las dos llaves De百a Un drugs Un drugs De TendMP De 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 ¡Suscríbete al canal!